Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video de Google. Bueno, esto es un eso que es muy real esta, pero es fácil, o sea, si pierdes, no sé, llevarás dos, una hora jugando, porque es, no sé, es que es difícil perder. Y, te he dicho, es difícil perder, bueno, es súper difícil perder, bueno, si aquí te metas dos ojoles en propio, es, pero muy, muy, pero muy difícil, o sea, bueno, tremendo brazo. Y si hay veces que he jugado con gente muy difícil y muy eso, he perdido, pero un día perdí porque me metieron, metí, y el momento, por ahí, me metí un gol en propia, o sea, o sea, ten facha. Así que, bueno, esta gente, esta gente, yo no sé cómo ha hecho el juego, pero que lo han hecho con un equipo que se tira mucho, o sea, mirad, 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 cuando tenga el balón, bueno, es que si es súper, mirad, mirad, cuando tenga el balón, mirad. Voy a hacer una falta, hermano, y mirad, bueno, manito, como está jugando, pero barrero, mira, mira, manito, ¿qué es eso? Oh, yo, 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 yo Vale, bien Vale, no, no, no Pero abretan mucho esto Arranca, arranca De cabeza Hay que tener cuidado porque le dan muy pero muy bien De cabeza le dan pero muy pero muy bien Y chico me diré porque hago vídeos de Stoomers Ways Y chico es que Sin querérmelo borré y bueno Pero para final porque no pierden ninguna skin Así que próximo Más adelante Bueno, más adelante no voy Yo estoy preparando Un partido Una partidita Un de mis gustos Estar con mis amigos Estoy preparando algo O sea Que no adentro de mucho Se vendrá No He centrado hermano Y bueno Si iba a centrar Es que he centrado Es que he centrado Mira como iba el balón Mira como iba el balón Mira como iba el balón Vas a saber que ya he centrado Mira Hay tú como yo O sea Mira Igualmente Hermano Que bien hermano Mira como se tira La broma es muy realista Como se pueden tirar hermano Y la forma de De las faltas Es realista Hostias Hostias Oh Oh Eso casi No lo me ha marcado de suerte No lo me ha marcado de suerte No, si despejan, despejan bien, pero bueno. No había nadie. Mira el árbitro. La cucha es la dura. Ahora va a salir todo mal. No, va a salir todo mal. Pero nunca he leído esa ventaja que pone la insa. Nunca, o sea, hay ventaja porque me han pasado, pero... Hostias, cómo corre el tío. No, 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 no. Vamos, se ha acabado, se ha acabado. Es fantástico. Es dinástica. Bueno, mi equipo. A ver, este aquí. No, este de verdad que tiene 57, pero... La he hecho siempre muy, muy, muy bien, ¿eh? A lo mejor, ¿eh? No, nada, nunca parada. ¡Epa! No, 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 no. Yo reaccionando. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, bueno, no, 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 no. He hecho un poco el ridículo ahí, pero bueno. me ha merecido la pena pedazo de jugada que me había en manos así, menos bueno tengo que seguir vamos oh, no pasa nada joder, tío joder que edad, tío es que no puede ser que me meta esto sí que es amor hay una falta tenemos que hacer una falta aquí, no, hay hay, hay, hay joder me meterán el segundo no, no, qué joder no, no no, no, ahí arriba vean ahí arriba ahí está míralo, está ahí y subí hubies no, 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 no y subí un acuerdo y subí un acuerdo y subí y subí una buena ay dios voy cerca mira que haber hecho un poco más un poco más para abajo ay dios de mi vida venga bien no, a mí no nos metió o no nos metió solo y ya veía cómo se tiró pero no, nada más pasa la caída es imposible no, y ¡oh! ¡oh, tiene amarilla! ¡no, no, no! ¡ay, menos mal! ¡no, que no hacía falta sacar el mar! pero como si a mi a ver he perdido partido pero un nuevo game me había asustado pensaba que era falta no me jodaste es que como si tu que has que hay que centrar mucho un nuevo he dicho que centra mi mano muy pendiente y no me dejan marcar bueno bueno me va me va me va me va me va ¡Venga, va! ¡Sí, va bien, bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Viste, se ha tentado! ¡Subir! ¡Subir! ¡Sube! ¡Venga, va! ¡Ah, ya está! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No puedo creer! ¡Vamos! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡He perdido! ¡Está emocionante! ¡Impresionante! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Abrázalo! ¡Que eres tu pana! ¡Es tu pana! ¡Es tu pana! ¡Pensamos que no llegábamos! ¡La has robado! ¡Venga, marca para dentro! ¡Venga! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Vamos! ¡Y de aquí! ¡Vamos! ¡Fúображ! ¡Abrázalo! ¡No te pones! No. No, 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 no. No quiero que de aquí me metan, quiero que de aquí me metan. No, no, no. No. Vamos, fuera. No me jodas. Sácala. ¿Se va? No sé por qué hay púrruga, pero bueno. no lo puedo ver o que hay vale, 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 vale no, no, no no, no, no tio, ahí entra en la bar partout y no tienen que salir de esta estffe duro no, no, no es normal eso yo no sé porque Estaría guay un partido Que para una vez que hago vídeo de esto No vayásemos a los penaltis Estaría guay, pero no creo Si no me meten Puede ser Pero no creo Bueno, llevamos ya 15 minutos No sé quién va a ver esto, pero bueno Se verá, ¿no? Si llegamos a los penaltis Diré que se... Diré que se hemos llegado a los penaltis Yo creo que me está costando Este partido O sea, y por poco No me van a... No estoy... Vamos... Gol, 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 gol No... No, 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 no Párate, párate, hermano, párate, por favor, tío No me estás diciendo esto, tío No me digas, eh Se viene, se viene, se viene ¡Llegamos! ¡Llegamos a los penaltis! ¡Llegamos a los penaltis! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Y ahora le van a ver! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡La va a chutar! ¡No estoy diciendo que he hecho dos paradas! ¡Pero si me va a decir la comida con eso! ¡No! ¡Que no se! ¡Que no se! ¡Parenquita! ¡Parenquita! ¡Vamos! ¡Parenquita! ¡Parenquita! ¡Suavecita! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Parenquita! ¡Vamos! ¡Jo ¡Dale! ¡P染co, naveneta! ¡Suscr chemicals. ¡Vamos!